Tú que estás siempre en mi mente Pienso en ti y a mí para adestarte Cómo quieres tú que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú que estás siempre en mi mente Pienso en ti y a mí para adestarte Cómo quieres tú que te olvides si estás tú Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, nada No sé, no encuentro nada No sé, no encuentro nada No sé, no encuentro nada Siempre en mi mente No sé, no encuentro nada No sé, no encuentro nada Cómo te olvido 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 Gracias.